Está lloviendo, no me traje en paraguas ¿Hola? ¿Hola? Mirad, no sé qué pasó No sé qué pasó, pero estoy acá Entonces ¿En dónde estoy? No, no hablas ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? ¿Me entiende mi idioma? O sea Paraguas Algo que me cubra Lluvia It's raining And I need an umbrella Where I can get an umbrella ¿Hola? 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 ¿Qué te he visto ahí liado? La primera persona que me habla Oye, ¿y esto qué? Es que estoy escuchando esta música, no sé qué coño es ¿Qué música? ¿No escuchas música? ¿Qué música? ¿En serio no lo escuchas? No ¿Estás bien? ¿Y de este edificio? ¿Sales de este edificio? Mira, está Draco ahí arriba ¿Cómo? ¿Es el nombre de Draco? ¿Draco? ¿A qué juego has entrado? Vamos Yo lo sé ¿A qué juego has entrado tú? No lo sé Es que yo no sé dónde estoy O sea No sé dónde estoy Te lo digo O sea, yo estoy intentando hablar con este Y me pide siete lingotes de hierro Y yo he llegado hoy Pobre No tengo nada Oye Ah, pero Ese es un vagabundo Te propongo un trato ¿Qué quieres? Nah, este es un desgraciado Este no es acaso Pero yo ahora mismo también soy un desgraciado No tengo nada Mira, Draco Detrás de ti Ahí viene Oh, pero qué imprevisto Hola, buenas ¿A Draco? Es el monaguillo de Hola, hijos ¿Qué tal? ¿Cómo están? Pobre ¿Estás pobre? Sí No me gusta la gente pobre Me da asco Bueno, a ver Yo Pero los aceptamos Yo A ver, espero no ser pobre O sea, voy a hacer inversiones Yo vengo a hacer negocios Business Hostia, una patata ¿Estás hablando de capitalismo? ¡Eh! ¡Eh! ¿Quién me ha dado a mí la papa? ¿Qué ha pasado? ¿Quién me ha robado la papa? Que yo no tengo nada para comer O sea, robas Robas a los vagabundos Vas con una espada de diamante Y me robas una patata No, no, ha sido el monaguillo ¿Pero cómo que el monaguillo? He visto que has cogido tú la papa Con tus propias manos Vas con una espada de diamante Hijos ¡Ah! Aquí Perdone El capitalismo no es permitido Oye, Draco Has crecido desde ayer, ¿no? Sí, cada vez Me asemejo más al profeta Es que ayer Vamos con este Era como nosotros ¿Ya la miraron? ¿Sí? Hostia ¡Hostia! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Respeto, por favor! ¡Ya no te falta respeto! ¡Y me ha lesionado! ¡Ah! O sea Estoy pobre Me intento relacionar con la gente Le voy a ayudar a vagabundos Bueno, todavía no Pero en un futuro El sacerdote este O el monaguillo No sé quién coño es Me tira una patata Viene ocho Con una espada de diamante Millonario Me roba una patata caliente En mi cara La coge con sus manos Y se la come Y encima Yo sin insultar a nadie Sin faltar el respeto a nadie Me cae un rayo del cielo Y me mata Tremendo comienzo Bienvenido a Tortillán A ver ¿Cómo escribo? Privados No sé cómo se escriben privados ¿SMSG? Da Dicen Es así, ¿no? ¡Buah!